Muy buenas noches amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, miren, esta es la segunda tienda a la que me detengo porque con la novedad, con la noticia, con las buenas nuevas, de que me fui a meter a una de las tiendas Ross ya saben que no salgo de estas tiendas y me encontré con la novedad que todo lo que estuviera con forma como de Navidad vean nada más mi carrito, hubieran visto el carrito anterior solamente que mi batería estaba muerta y no pude grabarles pero con la novedad de que todo lo que sea navideño lo estoy agarrando en un dólar entonces son cositas que les quería comentar y grabarles porque muchos de estos precios no están marcados en un dólar eso te lo hacen en la caja registradora y se me hizo como que muy mala onda porque ya había venido varias veces y no había sucedido eso y una de las chicas en las cajas fue la que me avisó, me dijo, me dijo, todo eso es tan especial aunque no traiga el precio, miren como este que sale $6.99, nos lo van a marcar en tan solo un dólar y miren que bonito el gorro, ya llevo bastantes cositas, de hecho estuve en la otra tienda les voy a mostrar el primer ticket, compré aproximadamente 40 piezas y sí exactamente en efecto fueron $40, solamente que eché también cosas personales que no estaban a precio regular pero ahorita me vine a esta otra Ross distinta para poder agarrar ahora sí puro, puro, puro que sea de este tipo de cositas que estén en oferta porque quiero ver si ahora sí les puedo grabar todo el trayecto a ver cuántas piezas puedo agarrar en un dólar y si es posible porque esta es otra Ross estoy esperando que me lo vayan a hacer válido porque pues yo ya sabes que salen con que eso no es lo mismo en todas, en algunas sí, en algunas no y luego te terminan sin darle especial pero yo vengo decidida hasta mostrarles mi ticket para que vean de que si es verdad que está todo en especial o aquí es distinto, en esta tienda se supone que tiene que ser en todas las tiendas miren esto que divino está, con diademita, el vestidito hola, buenas noches bueno pues ya me ayudaron un poquito ahorita aquí poniéndole las etiquetas a las cosas que había encontrado la cuestión es de que la manejadora de aquí del lugar sí se puso un poquito técnica me dijo que no todo me lo podía dar en un dólar sí me dijo que por ejemplo cosas así que aunque sean de navidad como tipo para regalos de navidad los precios están muy altos por ejemplo este me había encantado y está en 11.99 me dijo que este tipo de cositas no me lo podía marcar ni tampoco esta blusita que tenía como con el gorrito integrado ahorita me está investigando sobre esta pijama medida 2XL de Santa Claus que no traía la etiqueta entonces están viendo si me los van a poder marcar esto de aquí ya lo pudieron marcar en un dólar la pieza también estas cositas me las pudieron marcar en un dólar la pieza las cajitas estos sets miren que bonitos están y ahí está todo, miren y ahí está todo, miren muchísimas gracias gracias, que pasen bonita noche gracias por su ayuda todo esto no tengo, no llevo gastando ni 50 dólares no llevo ni 50 en todo esto que va aquí en la cajuela no va a 50 dólares yo pienso que da unos 45 dólares ya, miren que está congelando vámonos pues vámonos vamos a la otra, vamos a la otra ok amigos esta es la tercer tienda que llegamos y sí, de hecho están ahorita llegándome a escanear todos los artículos están poniéndole las etiquetas de un dólar todos estos artículos se me hace increíble y ya tengo los recibos traje la muestra de los paquetes y todo y pues sí se van a ir se van a ir pues la verdad que estoy como que en shock todavía wow esto solo pasó en Ross es locura y luego ¿eso es eso, verdad? sí, eso es voy a pagar este premio regular wow miren esta cobija es la segunda cobija que puedo agarrar porque es como para los regalos de navidad hasta le puedes poner miren, acá abajito le puedes poner como de quién y para quién se lo vas a regalar como en navidad a ver esa cobija y también chicos no puede ser you're about to hit everyone no, yeah that's change it's crazy like I would say even like I went to three different stores and they all did this and I was like wow I wanted to go to different ones but I mean I started like around 6 p.m so yeah oh my god this is awesome I know some lady last time we put like a lot of candy stuff and all that for a dollar for a dollar and she took like her whole car full of stuff this is nice todos los cambiecitos miren que bonitos check en el pantaloncito la sudaderita como si como muy navideña como de las pijamas estaban en especial en 6 dólares ya pero miren marcadas en un dólar wow they're super cute they're so tiny ojalá que encuentre bebés hopefully thank you so much you're awesome what's your name you want to say hi to the video Cynthia thank you so much Cynthia what's your name what's your name ve ahí mire cuánto no ve ahí mire cuánto un dólar está increíble ¿verdad? la cobijota mire 9 dólares super buena también mire todos los artículos marcados en un dólar y dicen me estaban comentando que mañana vas a bajar toda 49 centavos si es que quedan artículos navideños si no es que arrasó antes yo con ellos pero van a bajar a 49 centavos el día de mañana a partir de las 8 de la mañana lo que no puedo creer es esta cobija mire esta cobija precio regular era de 25 era precio regular de 25 ¿precio regular de 25? ajá mire ya se lo hacía más y no pues busqué 20 sí que tiene pues esta fue ya nuestra última parada y creo que vengo cargadísima de cosas creo que nada más me gasté unos 80 dólares en todo esto que llevo ahí así que pues gracias Ross gracias Ross gracias Ross nos fue bien esta compra amor dígame dígame que traen todos estos se fueron hombre y todo esta fue en 30 minutos me vaciaron la cuenta de banco fue lo que tomó ya ni los hackers espérate no tal vez no suena ella le gusta ayudar parece Santa Claus dice Juanita mire en la sala en la sala para grabar en la sala sí órale órale sí ok vamos para adentro está bien pesado todo esto ok hacemos un mini hot mira vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias!